Bueno, esta es una lectura rítmica a dos planos. La parte de arriba es la mano derecha. Voy, 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 voy. Se repite porque tiene puntos de repetición. Y la mano izquierda son las figuras de abajo. Troto, 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 troto. Ahora, el asunto es cómo hacerlo al tiempo. Pues así. Uno, doce, uno, doce, uno, doce, uno, doce. Grábalo y me muestras.